Hola. Durante estos meses hemos visto la impunidad con la que se comportan todos en la 4T, pero en este caso, López Obrador y esta señora a la que ya no se le puede llamar ministra. Es una persona que cada día que se quiso zafar, que se quiso salvar, le brotaban nuevas pruebas de su plagio y no nomás de ese, sino de un segundo plagio. No se le puede decir ministra, no se le puede decir licenciada, porque el título lo obtuvo de una manera fraudulenta y la maestría también. El único mérito que tiene la señora es la de ser la esposa del constructor favorito de López Obrador, Río Bó. Y bueno, pues ese es con el manto de seguridad con el que se maneja y hemos visto que al paso de los años han sido varios incidentes donde ha estado envuelta en escándalos por Cochupo, más claro ni el agua. Y no se hable del marido y los temas y los negocios con López Obrador desde que era jefe de gobierno y todas esas cochinadas que están en la reserva como información por contratos de obra y costos. Pero miren, cada vez que se nos empieza a olvidar o deja de ser el foco de atención a señora Esquivel, cada vez que ocurre eso, que se despresuriza, que ya como que todo el mundo acepta que la señora no va a ser removida, en ese momento surge algo. ¿Por qué? Porque la señora insiste en defenderse de alguna u otra manera, por consentimiento o doblando a los que tengan que definirlo. Y ella sigue insistiendo. El único problema es que hasta el día de hoy ha tenido muy pésima suerte porque no ha sabido negociar y todas las impugnaciones que ha puesto y los procesos y todo esto han desencadenado que se le revierta. Y las autoridades que han determinado situaciones en diferentes momentos desde que se supo de este plagio, pues han determinado que sí, que sí es culpable y finalmente esto conduce a otra cosa y conduce a otra cosa. Esquivel, se intenta defender, pero la verdad es que defiende lo indefendible, ya lo mencioné, pero lo que provoca es más escándalo, lo que provoca es que volvamos a voltear hacia el tema cada vez que a ella le rebotan algo. Y bueno, pues ha sido una estrategia terrible por parte de la señora. Hoy, hoy tienen un proceso en la UNAM en el que se busca llegar a una determinación final sobre el estado de su título, de su carrera, de su profesión, que debería de ser algo que ni siquiera se debería de pensar, pero bueno. Y finalmente a la señora Esquivel no le conviene que sepamos pues cómo está realmente el caso, no le conviene. Y lo que hizo fue solicitar a la corte una mordaza a través de un amparo para que la UNAM no pueda informarle a nadie sobre el estado que guarda las investigaciones. Pero, 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 esa suerte se le acabó. Quédese porque le revierten esto y posiblemente la UNAM comience a informarnos ahora sí situaciones que tienen que ver con este proceso. Vamos al intro de inmediato y regreso. ¿Cómo están amigos? Excelente día, tarde, noche, madrugada. Bienvenidos a la red de información digital. Oigan, empecé como con hueva, ¿no? Sí, sí tengo hueva, estuve trabajando toda la mañana grabando videos y estoy cansado, fíjense. Nada más porque no quiero dejar este tema, si no se va a atrasar, si no se me hubiera echado una descansadita. Pero sí, 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 la verdad hice un intro. Terrible, yo lo quería hacer ágil, pero no, 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 sí, 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 se me ve, se me nota la hueva y la verdad sí me siento ya cansado. Oigan, pero es un tema muy importante. Definitivamente, definitivamente la UNAM tiene una gran oportunidad de hacer justicia y espero que así ocurra y espero que se den cuenta que tratar de quedar bien con López Obrador no sirve de nada y menos ante estos embates que están sucediendo. La verdad es que están ocurriendo hasta cosas raras en la UNAM que no se presentaban y que, bueno, vienen a formar parte de un paquete de acciones para desestabilizar y apropiarse de la universidad. Pero la nota es, tribunal admite impugnación de la UNAM y este fallo es para que, para que ya no se impida la UNAM informar sobre lo que va a resolver la UNAM en el caso del plagio de Yasmín Esquivel. Recordemos que tuvo una ley mordaza, recurrió a la corte, procedió, pero bueno, hoy, hoy está perdiendo, perdiendo esta carrera la ministra. Vamos a, a leerles con los detalles, voy a cambiar, oigan, se ando medio, medio en la, en la taruga. Oigan, esta imagen me encanta, a ver si con esto me despierto. Esta imagen de verdad me encanta. Vean ustedes, la voy a emplear nada más para que se diviertan conmigo, pero la verdad es que, guau, 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 déjenme ver. Ahí está, yo se las narro aquí. Es Yasmín Esquivel copiándole, copiándole a la ministra Piña. ¿Y saben qué es lo interesante? La ministra Piña la alcanza a ver así como, y vean la mueca que hace en la boca. Y a Esquivel le vale madre. Esquivel está metida en el cuaderno de al lado. Es una copiona profesional, no, no, bueno. Yo creo que es la imagen, la mejor imagen que he encontrado de esta señora Yasmín Esquivel, porque nos habla realmente lo que es. Es una copiona. No, está metidísima, revisando, revisando, chinga. Pero la ministra, me da risa, la ministra Piña se le queda viendo como diciendo, ¿qué? ¿qué? ¿te estás copiando mis cosas? En fin, vamos a la nota, ya me desperté un poquito. Es que me da muchas risas esa imagen. Un tribunal colegiado admitió este martes un recurso de revisión presentado por autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México, contra la medida cautelar concedida a la ministra Yasmín Esquivel, bueno, no es ministra, a la señora Yasmín Esquivel, que impide al Comité Universitario de Ética emitir una resolución sobre el caso del plagio de la tesis de licenciatura de la señora Esquivel. El pasado 22 de marzo el recurso fue presentado ante el juzgado y, por cierto, es el juzgado quinto en materia administrativa de la Ciudad de México. Este fue presentado por el rector de la UNAM, Enrique Grau, a pesar de que, como lo señalaron, de que la UNAM es pasiva y que no quiere hacer nada, no, él es el que recurrió en aquel momento a que no le pusieran la ley mordaza a la UNAM. Finalmente procedió. La presidenta del Comité Universitario de Ética también acompañó esta solicitud, Elisa Spigman Guerra. Y quien más acompaña a esta es la Secretaría Técnica del Comité Universitario y integrantes del mismo. Finalmente sí los escucharon. Pues el juez turnó el asunto al Tribunal Colegiado en materia administrativa de la Ciudad de México para su análisis. Este miércoles, el vigésimo primer Tribunal Colegiado en materia de administración de la Ciudad de México publicó que admitió a trámite recursos de revisión, caso concluido en el expediente 148-2023. La jueza señaló que debido a que la resolución de un tribunal colegiado sobre las quejas puede influir en el trámite del juicio de amparo, se suspende el procedimiento en el que presenta asunto hasta en tanto se resuelvan las referidas quejas. Por lo pronto todo llega a la normalidad nuevamente hasta que resuelvan ya finalmente en el tribunal. La jueza señaló que debido a que la resolución de un tribunal colegiado sobre las quejas puede influir en el trámite de amparo, se suspende el procedimiento en el presente asunto y bueno, hasta que se resuelvan. Así, así de quedó de claro. Luego, en este sentido, quiere decir que dejó sin efecto la audiencia constitucional programada para el 31 de marzo en la que decidiría si se otorgaba el amparo a la ministra, cosa que ya no le sucedió a la ministra. El 28 de febrero, la jueza concedió una suspensión definitiva a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que el Comité Universitario de Ética no emita una resolución de la investigación en el caso de Plagio, en tanto resuelve el amparo que promovió Esquivil Mosa. Latinus, esta nota es de Latinus, Latinus dio a conocer en diciembre una investigación de Guillermo Sheridan en la que revela que Esquivel plagió la tesis de Edgar Benítez Humberto Báez, no, es Edgar Ulises Báez Gutiérrez, perdón, estoy viendo aquí el libro, que fue presentado un año antes que la ministra de la Facultad de Derecho y que bueno ha sido un relajo porque de pronto Báez dice que no, dice que sí y de repente se quedó muy calladito. La verdad es que bajo todos los análisis que se han hecho se encuentra que sí la tesis fue plagiada por una sencilla razón, porque a Esquivel se le olvida que hay ciertos movimientos en el calendario escolar que tienen muy claro qué hacer y qué deshacer. Segundo, hay procedimientos para poder hacerte una tesis, tienes que tener un supervisor de tesis, estar trabajando con la tesis mucho antes, mucho después todavía, algunos tienen becas de alguna organización o algo y muchos procedimientos administrativos tienen que revisar todavía esto. En fin, no es tan fácil, ¿a qué me refiero? O sea, no es tan fácil que de pronto la tesis apareciera porque antes bien se hubiera podido, como ella decía, no, es que ya la tenía yo en borrador y de pronto este cabrón la plagió. Sí, pero el problema es que por las fechas de la ministra no puedes ni siquiera iniciar el trámite de tesis, ni siquiera. Por las fechas, por el tiempo en que dice ella que se adelantó. Y por último, a ver, esto no ha sido un escándalo, esto de verdad es que yo lo pude difundir en video, pero no se volvió una nota nacional el hecho de que el currículo con el que solicitó y, bueno, solicitó ser aspirante a la ministra de la Corte en el Senado. El currículo también tiene falsedades. Se desfasa en las fechas. Ni siquiera había sido licenciada y ella ya se estaba proponiendo como licenciada en algunas actividades que tuvo en el servicio público. Y eso, todo eso se puede confirmar en el currículo que Esquivel metió al Senado. Así que, bueno, pues son buenas noticias. Entonces, la verdad es que si no me entendieron es porque de verdad ando todo estúpido, pero la realidad es que, a ver, muy claro, la UNAM está haciendo un análisis para resolver qué va a pasar con la señora Esquivel. Y lo que hizo la señora Esquivel fue correr a la autoridad y pedirle un amparo porque se violan sus garantías constitucionales dando a conocer, bla, 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 bla. Y todo el mundo se aguitó y dijo, ya le ganó Yasmín Esquivel a la UNAM inclusive. Pero, de pronto, de pronto alguien hizo la tarea, alguien hizo lo correcto y registra un... un procedimiento que puede frenar lo que Yasmín había pedido contra la UNAM. Esa es la realidad. Eso es lo que se logra con esto. que, bueno, lo que metió el rector y un grupo de personas lograron quitarle este poder que tiene ahora Yasmín, que tenía Yasmín Esquivel hasta que aparece esto. ¿Qué sigue ahora? Muy claro. Lo que sigue es que la UNAM sí va a poder informar. Pronto, ahora que termine su análisis, nos va a informar el estado que guarda esta situación de Yasmín Esquivel. Y llama la atención que en días recientes, esto de verdad llamó mucho la atención, la UNAM hizo reformas. Apenas hace un par de días, la UNAM hizo reformas a su reglamento para regular el retiro del título a alguien que se le sorprenda haciendo trampa para conseguir su, bueno, para pasar el examen, para aprobar su tesis y que consiga el título como profesionista. No tenían el marco legal, en eso sí había una realidad, hubo muchas críticas al respecto, pero el Consejo Universitario se pone las pilas. Esto es muy importante, ya no nomás por el caso de Yasmín Esquivel, en general. Los abogados aprecian que estas modificaciones no van a servir para poner a Yasmín en el orden porque la ley no puede ser retroactiva. Sin embargo, no ha sido todavía terminado el análisis o por lo menos la UNAM hasta hoy no ha publicado porque no podía, ¿qué encontraron? así que todavía faltan unos pasos más para conseguir ya el resultado final y así lo expresan en el Consejo Universitario porque además ahí hubo un informe sobre esta situación y por lo pronto ya tienen liberada la oportunidad de poder informarnos a todos lo que resuelvan, lo que encuentren y el destino que va a tener esta señora si le retiran el título y si deja de ser ministra. Por lo pronto, buenas noticias. Yo lo dejo hasta acá porque la verdad es que entre que no tengo garganta y no bueno, pero diviértanse mucho con esa imagen que les dejé de Yasmín Esquivel copiando. Nos vemos en un siguiente video. Gracias a todos. Cuídense, 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 cuídense.